Exponiendo nuestras debilidades, parte 8 Tienes que hacer un doble mortal hacia el frente ¿Verdad, Sophie? ¡Qué miedo! ¡Venga! Sophie, tienes que hacer redondilla mortal carpado ¡Mucha suerte! ¡Te quiero mucho! Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Fuerte! ¡Muy bien! Sophie CDMX, tienes que hacer 5 flips seguidos ¡Muchísima suerte! Yo sé que lo puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Oh, por Dios! ¿Luces listas? ¡Listas! ¿Cámara lista? ¡Lista! ¿Okey, algo más que haga falta? ¡Nada de listos! ¡Qué fue esta payasada! ¡Ya estamos al aire! ¡Ya estamos al aire! ¡Déjame ponerme! ¡Ya estamos a ver! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Para empezar! ¡Tu presentador no se pega! ¡Eres una basura! ¿Una basura? Tú eres la basura porque tú eres la que le está poniendo el cuerno con el productor Me dijiste que esto iba a quedar entre nosotros dos Siempre llega tarde el trabajo ¡Ay, no, no, no puedes estar así! Más tarde ¿Qué te pasa, Alejandra? A mí no me puede estar haciendo eso, ¿eh? Tengo un spray y no tengo en usarlo ¡En los ojos! ¿Qué fue eso, Alejandra?